Música La Becerrera es una pequeña localidad del municipio de Comala que se encuentra en riesgo debido a la actividad volcánica y al desbordamiento de los ríos que la rodean. Los riesgos, pues ellos como se dice, los riesgos son del volcán, de los ríos, de lo demás, eso es el peligro que hay, pero no siempre. Pues los ríos y el volcán, son los riesgos que tenemos aquí por los lajares cuando llueve fuerte, que bajan de lo que arroja el volcán y pues baja por los arroyos y es el peligro de que tenemos que crecer mucho el río y se puede meter al rancho. Si hay preocupación por la comunidad, pues debido a la cercanía que tenemos con el volcán, a pesar de que no está pues ahorita activo, pero los lajares, por ejemplo ahorita en cuestión de las lluvias, nos afectan a veces con esa cuestión de los ríos. Aunque es una comunidad pequeña, el ambiente entre los habitantes de La Becerrera es cordial. Los niños de esta comunidad asisten a la escuela donde tratan de potenciar sus habilidades con la ayuda de la maestra encargada de dicho espacio educativo. Pues yo creo que es por grado, poco a poco se ha ido avanzando con cada uno de los grupos, así que pues sí, es bueno. La población conoce los riesgos que existen al vivir en este lugar. Que hubo un crecimiento fuerte como el que pasó, que tal si endereza aquí la comunidad, tumbó mucho terreno ahí, unos 10 o 15 metros, tumbó desde allá hasta allá. Se fueron chiqueros de puercos que había, se fueron. Gente es nada, porque no estábamos. Pero ahí quedaron en el viento volando los cimientos. Entonces quiere decir que sí hay riesgo aquí por el río. En el transcurso de los años y cómo han sido golpeados por los fenómenos naturales, la población sigue escéptico de los apoyos. Porque todo lo que teníamos se nos echó a perder. Nunca nos ayudaron con nada, que prometieron ayudar con algo y nunca llegó nada. Y todo se nos echó a perder lo que teníamos aquí. A pesar de ser una localidad con peligro latente por el volcán de Colima, aunado a esto y además de su cercanía al río Lumbre, la comunidad de la Becerrera necesita estar en comunicación. Pero ahí no existe la telefonía convencional ni la telefonía celular. Y no digamos y hablemos de internet. Con imágenes de Luis Maldonado, edición de Fernando Mesa, información de Ismael González, informa para Andante TV, Rosario Cervantes. Andante TV. Nueve años informando para ti.